Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí Debes saber bien, lo que buscando estás, solamente así, tú lo encontrarás En cada cual es igual, es sentirse feliz, distinta es la opinión, o riqueza es, o el amor tal vez, su gran motivación Búscalo, si es que entieres es la verdad, pues así la humanidad nació Siempre hay que buscar, la vida es así, es una inquietud que yo siento en mí Debes saber bien, lo que buscando estás, solamente así, tú lo encontrarás